Arpa Maestro Para el amor Versos de la libertad Potro amansado de luz Saeta blanca en la noche Sigue el altivo galope Con tu crina lucerada Potro amansado de luz Saeta blanca en la noche Sigue el altivo galope Con tu crina lucerada Que sin veridas Va el relincho Y es canción De eternidad Joropo del Mastrantal Que perfume el corazón Sin soga ni botalo Como regio vendaval Joropo del Mastrantal Que perfume el corazón Sin soga ni botalo Como regio vendaval La ropa desnudo el verso En la zanga de la noche Para sembrar en el llano Su copla de libertad Para sembrar en el llano Tu copla de libertad Para sembrar en el llano Tu copla de libertad Para sembrar en el llano Para sembrar en el llano Tu copla de libertad Tu copla de libertad Tu copla de libertad ¡Gracias!